secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Hijo de hombre, día príncipe de tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se ha enaltecido tu corazón, dijiste yo soy un Dios, en trono de Dios estoy sentado, en medio de los moradores de la tierra, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que no te sea oculto, con tu sabiduría y con tu prudencia, has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tu tesoro, con la grandeza de tu sabiduría en tu corazón, y contra tu simiente, has multiplicado tus riquezas, y has causado tristezas a los demás, se enalteció tu corazón, por tanto, ha dicho el Señor, Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti, extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra ti, y te destruirán, tu sabiduría caerá, mancharán tu resplandor, al sepulcro irás, destruiré tu felicidad.